Morelia vivirá próximamente, el que será uno de los últimos eventos masivos antes de terminar el año y lo encabezará la banda Recodo y la dinastía de Tuzantla. Antonio Cisnero, promotor del evento de Empresa MB, señaló que la Plaza Monumental de Morelia será la sede de este jaripeo, que se desarrollará el próximo domingo y estará en modalidad de jaripeo, una dinámica que busca reactivar. Viene lo que es Recodo, como ya lo dices. Entonces ellos vienen en la modalidad de tocar a la hora del jaripeo, porque mucha gente luego se queda con la duda de que si es concierto o que aquí es la modalidad del jaripeo. Salen los toros y la banda va a estar tocando a la hora de los ondes, como se hacía hace muchos años. Podemos calificar y llamar a un evento como Retro, porque la banda desde las 5 de la tarde va a empezar a tocar. 3 de la tarde vamos a abrir la plaza y cabe destacar también que lleguen muy temprano, ya que es boleto general. Nosotros no distinguimos de que primer tendido, segundo tendido y entrada general, para que se vayan muy temprano y quien llegue temprano va a agarrar primera fila en barrera sin ningún. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Vil Morales, Cuadraten al Aire. ¡Gracias!